¿Qué sabes de Candelaria Molfese, la actriz que interpreta a Camila en la serie Violeta de Disney Channel? Que es argentina, que es actriz y le encanta el cine, el teatro y caminar. Pero, ¿qué opina ella de sí misma? No se imaginan de qué cosas hablamos estando en nuestro sitio especial. Descríbete con tres adjetivos. Me considero una chica con buen humor, graciosa, bastante independiente en las cosas que hago y también muchas veces exagerada, soy así de exagerar todo, llevarlo al máximo. ¿Es la música tu pasión? Creo que la música es una manera de expresarse y también yo lo hago así, Candelaria. ¿En qué se parecen Candelaria y Camila? Creo que Camila es una chica muy frontal, es muy directa a la hora de decir las cosas. También es bastante irónica y creo que eso también se parece un poco a mí. Y también la manera de vestirse, la onda, yo también así soy media folk y en eso nos parecemos muchísimo. ¿En qué son diferentes? Y distinto, la realidad que es muy pocas cosas, tiene mucho de mí. Por ahí ella enfrenta mucho también a los profesores y yo en eso, en eso soy más retraída, más tranquila. Cuéntanos un secreto. Algo que nadie lo sabe o muy pocas personas es que tengo una fobia especial por los chicles. No los puedo ver, no puedo ver personas comiendo chicle, ni papeles, ni nada que tenga que ver con los chicles. No, 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 no sé, me dan como asco. ¿Cuál es tu personaje favorito? El Gregorio me río muchísimo, me encanta como nos reta, me encanta el humor que le pone a esos retos que nos hace. Mi preferido. Un bacho. 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 Un bacho.